como están amigos que nos siguen por el canal fíjense que hoy es un vídeo un poco diferente en el sentido de que no me acompaña tony andamos aquí en el centro de san salvador estamos por el parque libertad ahorita y les queremos mostrar cómo han quedado las calles después del reordenamiento que hubo en esta tercera fase quédense amigos para que vean cómo se encuentra la capital este día el plan de reordenamiento de la capital inició el año pasado removiendo a las vendedoras que estaban sobre la rubén darío y pues este y el alcalde pues dijo que se iban a implementar otras fases más hoy vamos ya por la fase tercera ahorita estamos exactamente en el propio centro histórico tenemos la catedral el parque gerardo barrios y pues está lleno de personas ahorita me imagino que algunas también han querido venir a ver cómo se encuentra la capital después del reordenamiento que algo que me ha parecido bastante genial es el hecho que el teatro recuperará sus colores originales este hace unos años lo habían pintado de un color amarillo así como está de este lado pero realmente sus colores originales siempre habían sido así colores blancos pues se ve bonito realmente y así poco a poco pues esperamos que todas las zonas de la capital se vayan recuperando especialmente el centro histórico me encuentro aquí en la zona del parque morazán miren amigos cómo se encuentra allá atrás está el estacionamiento morazán aquí atrás tenemos otros edificios y así como se esto digamos que viene desde ya días que esta parte se había recuperado pero sobre esta calle que vamos a caminar ahorita no se habían movido las las vendedoras entonces ojo con esto nosotros este no queremos crear un criterio a favor o en contra de lo que se ha hecho nos parece bonito verdad y esperamos también que la alcaldía pueda proporcionar espacios dignos a los vendedores para que puedan seguir ofreciendo sus productos bueno y ahorita ya vamos casi llegando a la zona cero le diría yo de esta nueva etapa donde se pues removieron las vendedoras este yo sé que otros canales posiblemente han hecho otros vídeos vea pero nosotros también hemos querido hacerlo para mostrarles también nosotros vea lo que nos parece de esta de este cambio que ha existido bueno amigos en la aquí en la parte de atrás tenemos el famoso cine metro que fue uno de los cines verdad que que tuvieron su su época de gloria verdad si así se le quiere llamar allá en la década de los 40 50 60 y que pues por la venta no se alcanzaba a poder visualizar y esto es parte como les repito de lo que estamos viendo hoy este día aquí en el centro histórico y 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 Fíjense que es bastante curioso amigos, aquí me acabo de encontrar con algo que por la venta no se veía y lo que son estas bancas, bueno ahorita esta está destruida pero allá atrás no sé si logran ver, ahí hay unos señores sentados y me imagino que en algún momento en esta calle pues había bancas donde la gente podía sentarse y podían pasar un rato a menos. ¡Gracias por ver el video! 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 Y pues hoy las hemos vuelto a redescubrir y los jóvenes pues descubrir algo nuevo. Sobre esta calle amigos también me recuerdo hoy una venta, hay un señor que yo le pasaba comprando queso, hay otro señor que vendía pan francés. como les digo, ojalá, ojalá que les den un buen puesto y los podamos volver a hallar para comprarles. Pero ahorita pues miren amigos, todo esto pues estaba oculto por las ventas, miren esta librería que está aquí. que la gente pues creo que no la miraba, esperamos que hoy la gente se acerque más a comprar, vemos otras ventas, miren estas edificaciones, vea que se ven viejitas, verdad. Y hasta las caseras hoy se ven amplias, vea donde uno puede caminar, verdad. ¿Qué más les podríamos comentar amigos? Pues, como les repito, esto esperamos que sea para bien. Bueno, algo que creo que muchos no sabían, aquí en esta casa nació el general Manuel José Arce, ahí está la placa que lo recuerda. Lastimosamente pues se terminó perdiendo la casa original, yo ya no me recuerdo haberla visto. Ya me recuerdo haber visto este pequeño centro comercial, aquí al fondo había una Pizza Hut que me traían chiquito. Como les digo, esto es parte de lo que se ha logrado rescatar hoy aquí en el centro histórico de la capital. Como les repito, todas estas zonas estaban llenas de ventas. Ahora pues, este, miren amigos la amplitud de las aceras, yo me quedo así admirado. Porque no me lo imaginaba, verdad, que tan amplio era. Y este, me parece genial, me parece genial. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este parque San José también, un parque que ya tenía más días de haber sido liberado, pero habían algunas cuantas ventas todavía, ¿verdad? Hoy vemos pues que todo esto prácticamente está libre de vendedores. Y como les digo, si se encuentran, miren. Nunca habíamos venido a grabar aquí al parque San José. Este parque San José había una iglesia, la cual tuvo un incendio en la década de los 50, 60. Si no me equivoco y solo quedó la respectiva fachada que aquí les estoy dejando ahorita imágenes. Miren amigos, esta es la fachada de la iglesia de San José. Y este monumento que es el monumento a José Matías Delgado, si no mal me equivoco. Miren, miren, miren al doctor José Matías Delgado. Un monumento emblemático que hasta en los intros que salían cantando el himno nacional, salía esta imagen. Otro lugar también emblemático sería el predio ex biblioteca que supuestamente aquí van a construir un mercado, ¿verdad? De multiniveles en el cual van a trasladar después a las vendedoras. Pues así se encuentra amigos el centro histórico este día. Bueno amigos, aquí está otra calle que también fue liberada, o lo que ahorita no puedo verla muy bien, por los vehículos. Miren amigos, y también esta zona del mercado cuartel quitaron los puestos que había acá. Y así es como está el centro amigos. Bueno amigos, es así como hemos llegado al final de este recorrido por las calles remodeladas del centro. Bueno, no remodeladas todavía realmente, pero que ya liberaron las ventas del centro histórico. Como les repito, nosotros no podemos dar criterio al respecto, ¿verdad? No podemos decir, miren, estuvo perfecto, perfecto, o estuvo mal, mal, mal. Pero consideramos que aquellas cuestiones que sirven para mejorar, para que se vea un poco más bonita nuestra capital, pues es de aplaudirlas también. Y como les repito, esperamos que los vendedores pues puedan encontrar y les puedan proporcionar un lugar digno y adecuado para que sigan vendiendo. Espero pues les haya gustado este video, saludo a Tony que no nos acompañó y nos vemos en una nueva Chilo Aventura.